Hay algo, hay algo esencial en cómo yo puedo cambiarle la idea a alguien. Nosotros siempre estamos buscando, ¿no es cierto?, esa potencia cognitiva, esa potencia de aprender, de conocer, pero también debemos buscar esa potencia, esa flexibilidad cognitiva junto con la potencia. Porque nos olvidamos que para que el otro cambie, yo tengo que hacer mi trabajo, yo tengo que hacer ese cambio. Ahí está uno de los grandes secretos que nos presenta, ¿no es cierto?, la Harvard Business Review, en esta revista, Alan Grant, ¿no? En su investigación, justamente nos parece difícil, nos parece casi imposible, pero es totalmente, el tema está en que en nuestra parte, nuestra cabeza, tiene que cambiar, tiene que adaptarse a ese cambio. Y vamos a ver cuatro, ¿cuáles son estos cuatro puntos? Son indispensables para el desarrollo de esta flexibilidad de que buscamos, ¿no? Esa flexibilidad en que yo puedo hacer cambiar tus ideas en el transcurso, pero lo puedo lograr a eso únicamente si yo tengo esa flexibilidad cognitiva, esa flexibilidad de aprender de vos en la forma de que vos sos un narcisista, de que vos sos un controlador, de que vos sos un sábelo todo. Es duro decir esas palabras, pero esas palabras nos pueden ayudar a nosotros a evaluar la situación. Déjame te cuente una historia que está acá, la historia es de Steve Jobs. Steve Jobs, él era una persona muy reacia a generar el iPhone. Él no quería generar el iPhone. Y hubo distintas formas, ni siquiera el iPad. Una persona vino y le dijo, che, dice, ¿por qué no generamos algo que en vez de estar con nuestra computadora de cuarto en cuarto, ¿no? Tener algo, una cajita para poner música. Y él dijo, o una caja para música. ¿Quién va a querer una cajita de música? Él siempre es muy agresivo en eso, ¿no? Muy narcisista. Entonces la historia nos muestra cómo, cuando le plantearon la idea del teléfono, nosotros en el iPod, ¿qué teléfono? Yo no estoy como diciendo, ¿en serio? Yo no quiero hablar con los cargos. Los cargos son Verizon, AT&T, yo no quiero esos tipos, no. O sea que había una resistencia total. El tema está, fíjate, el tema está en que esta gente, todo el grupo de ellos, ¿no? El grupo de ellos sabía cómo avanzar y cómo trabajar con una persona de ese tipo, de ese calibre. Por respeto, por esto. Porque todos en alguna forma somos algo, tenemos algo de narcisismo. Todos tenemos algo de sablotodo. Todos tenemos algo de terco, de obstinado. Todos tenemos algo de eso. Y lo importante es saber estudiarnos a nosotros, saber ver y saber cómo yo puedo avanzar en eso. Cómo necesito. Y yo te voy a mostrar, ¿no es cierto? Lo que nos habla acá. Que a mí me encanta porque es justamente el concepto de mi libro. En mi libro, en un tema de negociar, estoy continuamente a decir, hay que entender al otro. Yo tengo que tener la flexibilidad de entender al otro. Tratar al otro como el héroe de la película. Tratar al otro como la persona que realmente necesita ayuda. Y trabajar, ¿cómo? Con preguntas. El punto número uno, el sablotodo, ¿no es cierto? Cuando no sabe lo que no sabe, ¿no es cierto? Hay una persona, ¿viste cuando vos estás trabajando con el sablotodo? ¿Y cómo le cambias la idea al sablotodo? Al sablotodo, si vos ven y le tirás toda esa teoría, todo eso, el sablotodo sigue pensando él y te dice, Sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Y siempre inventan y hacen esto y macanean y eso y más nervioso te pone, ¿o no? Yo tengo que tener cuidado con eso. La mejor forma de trabajar con el sablotodo es, él no sabe lo que no sabe. En mi libro yo hablo de esto, yo hablo de los narcisistas, hablo de esa gente manipuladora. La mejor forma es hacer preguntas y hacerlo sentir bien, cómodo, para que él me conteste. Empezar a estudiarlo a la persona. Esa es la única forma que yo voy a poder cambiarle la cabeza. Voy a poder cambiar esas ideas. Voy a poder incluir otras ideas, pero él las tiene que decir. El secreto está en que yo necesito ayudarlo a él, al que las diga, él que las presente. Y mi ego, ¿no es cierto? Yo tengo que decidir, o quiero ego o quiero el negocio. Quiero ego o quiero que nos llevemos bien en la familia. Quiero ego o quiero que nos llevemos bien en la comunidad. Entonces, desgraciadamente, tengo que trabajar hacia ahí. Ayudar a esta persona que comprenda y sea parte de eso. Que no se sienta atacada con ese sábelo todo. Ese es el punto número uno. Punto número dos. Es, no sé, entonces el obstinado, el terco. ¿No? Este... El problema acá está en que esa persona quiere tener control. Ustedes ven en mi libro cuando yo hablo cómo utilizar el no. Cómo dejar que el otro diga que no. Y lo dejamos que diga que no. ¿Para qué? Justamente me quiero ayudarlo a que se sienta en control. Se sienta porque no lo tiene en control. Yo hago preguntas para que él le diga que no. Para que él utilice el no. La pregunta es... ¿No es un buen momento para hablar este? ¿No? No, sí. Vamos a hablar. Por lo general trae esa reacción. Busca eso. Busca que la persona se sienta cómoda. Que esté en control. Que es toda su voluntad. Y entonces vas avanzando. ¿Cómo lo hace Hollywood? No, nos muestra acá. Es fantástico. Dice... Los grandes productores de Hollywood no traen la idea toda desarrollada. Al contrario. Traen ideas y van tirando pedacitos. Van tirando partes. Y envuelven al director. Envuelven a los otros productores. Envuelven a la otra gente. ¿Para qué? Para que ellos se metan en la idea. Y todos participen. Es la forma de trabajar. La forma de ir construyendo. Eso es como... Lo vas a sobrepasar a un terco. Lo vas a sobrepasar a un obstinado. ¿Por qué? Porque el obstinado y el terco va a empezar a trabajar dentro de tus ideas. Busca esa parte. Busca... De nuevo, ¿vos viste por qué estoy hablando de la flexibilidad cognitiva? Esa flexibilidad cognitiva. Esa flexibilidad de aprender. Aprender de ellos. Pero yo tengo que ser flexible. ¿Cómo voy a aprender de ellos? Porque ellos no van a cambiar del día a la mañana. No van a cambiar de golpe. Si yo no hago. Y una cosa. Es cierto que... Yo siempre comento en el libro. Te invito a que lo compres. Está en Amazon. Porque... Lo que yo siempre hablo en esto es que... Cuando la gente viene a nosotros. Al Instituto de Negociación. Cuando la gente nos pide ayuda. Es porque hay dificultad. Y hay dificultad en negociar. Hay dificultad en ponerse de acuerdo. Ahí voy que el tema es... Por ahí nos gusta leer. Y nos gusta entender. Todo lo que suena muy bien. Pero en la práctica no suena bien. En la práctica hay manipulación. En la práctica vos manipulás a veces. En la práctica vos mentís a veces. Yo miento. Yo manipulo la verdad para lograr. Porque tengo miedo de que vaya a salir otra cosa. Todo el mundo lo hace. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el otro se sienta cómodo? Para que no lleguemos a esas instancias. Eso es lo que tenemos que aprender. No es aprender a manipular. No es aprender a mentir. Es aprender a cómo trabajar para que nosotros podamos dar un plano a la otra persona que se sienta cómoda. A entregar la información que nosotros necesitamos para poder cerrar el acuerdo. Busque esa parte. Busca esa parte. Hoy cuando estés en la oficina, en el Zoom, en el Skype, cuando estés hablando, cuando estés trabajando con la gente. Busca que se sientan bien. Sé flexible en tu parte cognitiva. En tu parte de aprender. Porque eso te va a dar mayor potencia en esto. Segundo punto era, ¿no es cierto? La parte de texto. El tercero que habla es el elogio al narcisista. Y acá, acá aprendí algo fantástico. Que les aseguro, el próximo libro, en el update del libro, cuando lo haga, el año que viene o el otro. Este, lo voy a poner. Que es, viste, cuando muchas veces, en el libro yo comento que tenés que dar el elogio, que tenés, porque eso no es nada nuevo, ¿no? Esto ya lo sabemos antes. Que hay que dar el elogio, que el narcisista necesita eso. Pero no necesita para darle, ¿no es cierto? Porque tiene baja autoestima, como mucha gente cree. No, el narcisista necesita ese elogio para estabilizar su autoestima y que vea que hay un respeto y que estamos trabajando en el mismo plano. Bueno, el gran secreto que Adam revela acá es ¿cuándo? ¿Cuándo lo hacemos? Eso es lo que yo quiero agregar en mi libro, porque cuando lo agregas, vos lo podés agregar antes, ¿no es cierto? Este, al principio, perdón, al principio de la negociación, pero lo podés agregar al final de la negociación. Cuando estás ahí, pensame que es brillante. Y yo hago la analogía, ¿no? En los partidos de fútbol, ¿cuáles son los momentos más importantes? El comienzo, ¿no es cierto? Donde los dos equipos representan, ¿no es cierto? Y el final. Durante el medio, obviamente, que hay muchísimas cosas. Pero al final, ¿no es cierto? Si el partido no está balanceado todo para un lado, el final puede cambiar. Y en todos los deportes es eso, ¿no? Los 10 minutos del principio, los 10 minutos del final. Entonces digo, qué bárbaro, qué bien que está. Muchas veces no nos damos cuenta y al principio, poner ese elogio, poner ese respeto, mostrarle a él, ¿no es cierto? Que vos ya vas al concepto, vas a las bases. No vas a discutir de él o a molestarlo a él en su ego, en su control, en eso. Entonces, buscar establecer esa confianza te va a ayudar a lograr el acuerdo. ¿Qué es lo que queremos? ¿No? No somos psicólogos que tenemos que transformar a la persona. Especialmente cuando la persona no te lo ha pedido, ¿no? Y al final, al final de esto, que la persona se vaya con una buena impresión. Bueno, comprenda, asegúrame que esos elogios están para que él comprenda por qué y cómo y lo que estamos haciendo es para el bien de ambos, ¿no es cierto? O de la institución o de... Eso, yo creo que eso vale muchísimo. Porque muchas veces uno dice, bueno, los elogios y bueno, y espero y quiero hacer esto y lo otro. No, trabaja bien, trabaja del principio y decir, bueno, si le voy a dar el elogios, espero y después no. No, no esperes. Agarra y decir, bueno, presenta el marco de tu negociación. Presenta cómo, porque en ese choque de marcos, que ese choque de marcos sea lo menos, con menos fricción posible. Porque te voy a decir el cuarto punto, cuando veas el cuarto punto de ese conflicto, como el narcisista, como esta persona que drive, una de las personas que tiene esa energía, este, no, no, no actives esa energía en contra tuya. Yo sé que esa persona es muy competitiva, ¿no? Y yo no soy, lo cierto, el superior o el jefe de él. Entonces, y yo voy, y yo soy el subordinado, y voy y me pongo competitivo, pero seguramente ahí me va a placer. Porque es de naturaleza competitiva. ¿Ustedes saben la historia del escorpión y la rana? Que el escorpión va y le dice, uy, ranita, necesito cruzar el río. Y la rana le dice, bueno, pero si te tiras te vas a ahogar. Y dice, no, quiero que vos me cruces el río. No, y dice, no, 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 porque si yo te subo a mi espalda, cuando yo esté cruzando el río, vos me vas a picar, me vas a picar y me voy a morir. Pero rana le dice, si yo te pico en el medio del río, ¿no es cierto? Vos te morís, pero yo también muero. Dice, no, 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 pero no, yo tengo miedo, le dice la rana. Le tengo miedo porque te voy a llevar, me va a picar. No, dice, vos te das cuenta que si yo te pico, los dos nos vamos a hundir. Entonces la rana piensa, ¿no? Y dice, claro, tiene totalmente, tiene razón. Dice, tiene razón. Bueno, dice, cuando lo haga, dale, súbite. Entonces se sube, ¿no es cierto? Se sube a la espalda de la rana. Y entonces la rana empieza a nadar, está en el medio del río y va a la rana, ¿viste? Y nadando, nadando la rana, ya está llegando a la otra en el medio del río. Llega, llega y siente que le pica. Dice, ¿qué hiciste? Me picaste. Dice, no vamos a morir. Dice, me lamento mucho, ranita. Es mi naturaleza. Imagínate, los dos, vamos a morir los dos. Imagínate, dice, la naturaleza. Entonces, no luches contra la naturaleza del otro. La menor es que está, la menor es que está en que tenemos que entender, tenemos que tener la flexibilidad nuestra para lograr el acuerdo. No que el otro cambie. El pobre Scorpion sabe que va a morir. Y no se dio cuenta, la naturaleza. Entonces, por ahí, esta persona, cuando ve a alguien, que lo desafía, cuando ve conflicto, le da energía. Entonces, ese es el cuarto punto al que vamos. A la persona desagradable, que por lo general se ve, esa persona se ve en los argumentos, nos habla, ¿no es cierto? En esos argumentos. Y esos argumentos son los que tenemos que tener cuidado y tenemos que ver cómo los llevamos adelante, ¿no? Así que no te olvides hoy, cuando estés, fíjate, controla esa parte. Controla el sábelo todo, ¿no es cierto? Que todos tenemos eso, pero controla el tuyo y controla cómo podés ayudar al otro, haciéndole preguntas. Porque él no sabe lo que no sabe. Pero no le impongas ideas. Hacele preguntas para que él se dé cuenta. Un ejemplo que ponen acá es un proveedor de Steve Jobs le hizo preguntas hasta que Steve Jobs se dio cuenta que él no sabía esa parte técnica. En lo segundo, ¿no es cierto? El terco. El terco hace como hace Hollywood. Es simple. Mostrarle cómo hace Hollywood. Mostrar esa otra parte. Mostrarle a ellos que pueden agarrar y tirar una idea y hacerla más grande, hacerla mejor a esa idea de forma tal de que todos se beneficien, ¿no? Pero trabaja un ping pong con ellos. No lo dejes... No, no es un ping pong. No es que vos venís a controlarlos a ellos. Que esa es la primera reacción que ellos tienen. O que ella, ¿no es verdad? Ustedes no están alejados. Ah, ustedes también. Estamos todos en esto. Somos todos seres humanos. Somos iguales en eso. Elogiarlo. ¿Cuándo lo elogiamos? Tengamos cuidado que si yo presento mi caso y yo estoy en una negociación, o estoy persuadiendo y lo presento, bueno, elogiar al principio y asegurarte que al final esas dos partes, cubrite. Yo estaba pensando, qué brillante es. Estaba pensando en las distintas negociaciones, en las distintas cosas. Y sí, totalmente. Totalmente es así. Totalmente es de esa forma, ¿no? Cómo trabajamos. Y el cuarto, la persona desagradable. La persona desagradable, cuidado, es la energía. Si yo muestro conflicto, le va a sacar energía. Le va a dar energía. Pensá vos. Cuando vos ves conflicto, te da energía ahí, que no esto es justo. Entonces, tenemos que manejar eso, que no nos aplasten. Ver esa parte. Ver que la persona desagradable tiene que trabajarla de forma, con preguntas, hacerla sentir bien, con elogio, para que él vea, o ella vea, que la potencia cognitiva que ambos tenemos para aprender es fantástica. Pero hay una flexibilidad. Y él va a ser flexible a la medida de que vos seas flexible, de que vos trabajes, de que vos le hagas entender. Eso es lo brillante de esto. Tenemos que ser mejores personas. Y muchas veces nos preguntamos qué pasa con nuestros políticos, qué pasa, por qué otros políticos esto. Pero el tema pasa por nosotros. Cuando nosotros empecemos a realmente comprender cómo comunicarnos, cómo pedir, cómo negociar con nuestros políticos, ellos van a empezar a andar mejor. Por lo menos se van a dar cuenta. Y mucho de esto, muchas cosas que en este libro hablo, es toda la mentira que muchos políticos hacen. ¿No? Para convencer a las masas. ¿No? ¿Qué es lo que usan? Usan el miedo. ¿Cuánta gente usa el miedo para convencernos, para hacernos salir de lo que realmente es posible? Entonces, trabajemos en eso. Quería invitarlos a que participen todos los martes a las 6 de la tarde en los masterclass. Es fantástico el nivel de preguntas, el nivel de comentarios y hay algo que se los voy a decir para que sepan por qué vienen al masterclass. En los masterclass tenés 15 minutos para hablar, para interactuar con otros ejecutivos de distintas partes del mundo. Comenta sus experiencias en este tipo de negociación. Muy enriquecedor cuando uno escucha porque hay un que estamos aprendiendo como seres humanos que tenemos que dejar de creer que estamos aprendiendo cuando únicamente escuchamos. ¿Cómo será ahora? Estamos aprendiendo por el momento de escuchar. Toma acción. Vení el martes. El martes te vas a abrir porque el martes una vez que desarrollamos un concepto vos tenés la posibilidad de comentarlo con otra gente, con todos los ejecutivos y discutir y ahí te vas a escuchar vos. Te vas a escuchar vos, vas a escuchar tu voz, te vas a dar cuenta lo que valoras, no valoras y eso te va a hacer crecer. Eso te va a hacer, bueno, esto es, ¿no es cierto?, el potencial cognitivo que estamos buscando. La potencia esa está cuando nosotros empezamos el cambio desde nosotros. Ustedes saben, lo he dicho y voy a seguir diciendo en mi libro, los tres primeros capítulos de mi libro trabaja justamente en el mindset, en cómo nosotros tenemos que ser, pensar, para que nos ayude a negociar más efectivamente. Los invito en YouTube, tenemos más de 700 videos y está creciendo, creciendo todos los días. Los invito a que vean otro video de la empática y que esto es de persuasiva, del VATNA, porque el VATNA te da poder, mucha gente quiere poder, el VATNA te ayuda a sobrepasar esas barreras y es justamente ahí está, los secretos están ahí y otro video que les recomiendo que vean es cómo identifico yo el problema, cómo identifico la necesidad de los contrapartes, porque cuando yo me pongo, soy analeado a lo que él está hablando y lo que él necesita, eso me va, me va a permitir a mí trabajar mucho, mucho mejor. Sí, se puede cambiar convicciones, totalmente, claro que podemos cambiar las convicciones, nosotros podemos cambiar, debemos cambiar, si yo quiero que el otro cambie, ¿a dónde está tu cambio? ¿qué pasa con el tema este de Estados Unidos y China e India con el tema del medio ambiente? Aquí en Estados Unidos muchos americanos dicen, bueno, pero China también tiene que hacer algo, pero India también tiene que hacer algo por el medio ambiente y yo digo, no me importa, nosotros tenemos que empezar, que haga el otro no importa, o sea, ¿qué nos vamos a poner? a discutir, no vos cambia, no yo cambia, no vos cambia, hasta que destruyamos el mundo, no, vamos, viste, nosotros tenemos que cambiar, hay que eliminar más, hay que viajar menos, hay que usar menos autos, hay que usar menos gasolina, hay que, tenemos que cambiar, es algo serio, yo no esperemos, no, que él, que él, que él, no, hay que cambiar y el cambio está en cambio de nosotros y nos va a doler totalmente, pero vamos a salvar el mundo, vamos a salvar el mundo, o sea, que no es, lo vamos a salvar, tenemos que salvarlo, no podemos seguir contaminando como estamos contaminando, no, 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 pero él contamina más, pero, ¿qué importa quién contamina más? hace falta ya que tomemos reacción, no que sigamos pensando y que sigamos echándonos la culpa, ¿hasta cuándo? Fíjense, si nosotros salvamos la economía, pero no el mundo, ¿qué nos pasa? Desaparecemos, pero si no salvamos la economía, pero salvamos el mundo, vamos a seguir superviviendo y vamos a poder salvar la economía, pero una vez que se destruiste el mundo, lo destruiste, no va a haber para atrás, y en el 2050, se pronostica, si no se cambian las cosas, ¿no es cierto? y bueno, hay todo un cambio y tenemos que, tenemos que ayudar cada uno de nosotros, tenemos que ser más conscientes en cómo hacemos reciclaje, en todo, en todo, empieza de todo y educar a nuestros hijos, ¿no es cierto?